Bueno y seguimos y seguimos y seguimos y las alternativas siguen siendo pues infinitas, podríamos catalogarnos de esta manera, ahora vamos con nuestros amigos de Pinpoint Comunicación y es que el clown, un espectáculo 100% mexicano original del circo Ataide le rinde tributo al payaso el rey de la risa en este icónico lugar que sería el teatro Hidalgo, al payaso pues literal el reflector principal para permitir ser el rey de la risa. El eje central de un espectáculo diseñado para que la familia goce de todo el arte de este emblemático personaje del show circense y sea el quien lleve la batuta en un montaje donde también se podrán apreciar otros números que dejarán asombrados al espectador, una garantía. En el clown se rescata la imagen de los tres payasos clásicos, el que es cara blanca, el augusto y el vagabundo, quienes están constantemente metidos en conflictos y se ponen a tratar de resolverlos de la manera más humorística posible. Se combina la música, las payasadas, el circo, las destrezas escénicas para que el espectador se la pase excelentemente bien. Este show tiene una duración, fíjense, una hora con 45 minutos de risas y se presenta, ya lo decíamos, en el emblemático Teatro Hidalgo en la Ciudad de México, este que está detrás de Bellas Artes, de martes a jueves a las 7.30, viernes, sábados y domingos a las 5 de la tarde y también a las 7.30 de la tarde, los boletos pues podrían ser adquiridos a través del sistema Ticketmaster o también a través de las taquillas del teatro. Un espectáculo que nuestros amigos de Pinpoint Comunicación nos dicen, esta es otra alternativa para poder disfrutar en esta Semana Santa y más allá. Continuamos.